¿Qué tal amigos como están? El día de hoy les traigo el encuentro entre dos boxeadores, dos prodigios de los golpes, y estoy hablando del monstruo ruso, Ivan Drago, y del dios de la guerra tailandés, Gaolan Gonzáhuat, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y sin más que decir comencemos con el vídeo. Iván Drago. Nombre. Iván Drago, el monstruo ruso. Género. Masculino. Era. 24 años en Rocky IV. Clasificación. Humano, ex capitán de infantería del ejército soviético, boxeador ruso. Poderes y habilidades. Características físicas sobre humanas, soldado experto, boxeador experto, resistencia increíblemente alta. Potencia de ataque. Nivel pared, puede golpear con una presión de 2045 PSI, o alrededor de 14 MPA, más tarde superó esto golpeando con una fuerza de 2150 PSI, o 14.8 MPA, envió a Rocky volando 15 pies a través del ring con un solo golpe, puede agrietar el concreto. Velocidad. Pico humano, debería ser comparable a Rocky Balboa, con velocidad de ataque sobre humana, los boxeadores pueden generar velocidades de golpeo superiores a los 15 metros por segundo. Fuerza de levantamiento. Sobre humano, era muy superior al ex campeón mundial Apollo Kree, era más fuerte que Rocky. Durabilidad. Nivel pared, no sufrió daño de los golpes de Apollo y soportó numerosos golpes de Rocky y aún podía luchar. Resistencia. Sobre humano, luchó durante alrededor de 12 rondas y todavía estaba de pie hasta que lo noquearon. Alcance. Cuerpo a cuerpo. Equipo estándar. Guantes de boxeo. Inteligencia. Promedio, aunque es un experto en el boxeo. Debilidades. Ninguna destacable. Gaolan. Nombre. Gaolan Wong Xawad, el dios de la guerra tailandés. Género. Masculino. Edad. 28 años en Kengan Asura, 30 años en Kengan Omega. Clasificación. Humano, campeón de boxeo y Muay Thai, guardaespaldas. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, artista marcial experto, predicción analítica, predijo los posibles ataques de Agito y los contrarrestó con los suyos, aura e influencia social, el aura de Gaolan indujo terror en Kanoagito. Potencia de ataque. Nivel humano elevado, daño gravemente a Kanoagito, quien lo proclamó como el enemigo más fuerte al que se había enfrentado antes de luchar contra Atsumi Senokuroki Hensai, colocándolo por encima de Okubo Naoya o Tokuno Tokumichi. Velocidad. Sobrehumana, puede lanzar casualmente 15 golpes en una sola respiración. Fuerza de levantamiento. Sobrehumana, es alguien son una fuerza sobresaliente. Durabilidad. Sobrehumana, recibió golpes de Kanoagito, quien noqueó a Okubo Naoya con un golpe en la sien. Resistencia. Muy alta, es capaz de luchar después de perder su sentido del equilibrio, y prácticamente no se vio afectado por su mano que se hizo añicos contra el codo de Agito. Alcance. Cuerpo a cuerpo estándar. Equipo estándar. Ninguno notable. Inteligencia. Dotado, considerado como el Nagmui más fuerte de toda Tailandia, Agito lo reconoció como el mejor boxeador de su tiempo, clasificado libra por libra solo por debajo de Carlos Medel, se dice que está en el pináculo de las artes marciales sorprendentes. Debilidades. Godlow compromete el equilibrio de Gaolan después de usarlo, debido a que tiene que comprometer todo su cuerpo para usarlo, lo que lo hace vulnerable a los lanzamientos. Veredicto final. Este sin duda sería un encuentro muy interesante, ambos son hábiles boxeadores, considero que Iván Drago cuenta con una resistencia y fuerza similar a la del tailandés, sin embargo Gaolan cuenta con una velocidad sobrehumana con la cual sería capaz de abrumar al ruso, además de esto la experiencia entre ambos luchadores es demasiada, ya que mientras Gaolan es un luchador con años de experiencia, Drago es un luchador amateur que ha llegado donde está gracias a su poderío físico, y como en esta ocasión se enfrentaría con alguien con incluso más poder y con una vasta experiencia, su derrota sería inevitable. En conclusión Gaolan Gonzáhuac se llevaría la victoria. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo.